Estamos en una situación muy crítica en Bolivia. El gobierno de facto ha decidido encaminar una campaña de desprestigio contra el gobierno de Evo Morales, acusando a ciudadanos cubanos y venezolanos de estar organizando grupos irregulares para generar caos. Es el fantasma del castrochavismo que se ha instalado como matriz discursiva y comunicacional desde el Ministerio de Comunicación en el estado y está tapando toda la masacre que están realizando en este momento. A esta hora del día hay cinco muertos en Sacaba y cientos de heridos. Lo anunciaron hace un par de horas que iban a ir en cacería contra la gente movilizada. La gente movilizada está pidiendo respeto a sus derechos humanos, respeto a su voto y el gobierno de facto que ha tomado el poder en este momento está masacrando con policías y militares a la población movilizada, movilizada en marchas, movilizada con banderas, movilizada con sus guaguas, con sus hijos, con mujeres y el gobierno de facto ahora está justificando esto a partir de esa mentira. Han detenido a ciudadanos venezolanos, han detenido a médicos cubanos que estaban haciendo un trabajo aquí en Bolivia para justificar esta acción, para justificar toda la violencia que están desarrollando desde el estado en complicidad con la policía, en complicidad con los militares y en complicidad con grupos paramilitares. En Cochabamba hay grupos paramilitares que desde semanas están organizados, se han hecho conocer como un grupo de gente que anda en motocicleta, que son jóvenes pero que andan armados y que reciben órdenes y coordinan sus acciones con militares y con policías. Es muy grave compañeros, estamos en una situación muy dura, es muy difícil ver esto. No hay organismos de derechos humanos que esté velando por los derechos de la población movilizada. La prensa, la prensa no está cubriendo estas movilizaciones que son de ciudadanos bolivianos, que son de gente del campo, que son de barrios populares. No lo están cubriendo. Están siguiendo la matriz discursiva y la línea discursiva que les ha dado el Ministerio de Comunicación de facto. El ministro de Gobierno de facto también ha señalado que iban a hacer esta cacería. Él es el responsable. Arturo Murillo es el responsable de esta situación en Bolivia. La ministra de Comunicación actual de facto es responsable de esta situación y la presidenta de facto, junto con el gabinete de facto, son los responsables de las muertes ahora en Bolivia. Hay denuncias de tortura, hay denuncias de violaciones. La policía y los militares están haciendo lo que les da la gana. Es una situación indignante. Es una situación que no la podemos dejar pasar. Los medios de comunicación son cómplices de esto.